Salsa de Maris 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 Azúcar con café, me inventó salsa conmigo Dígamos el sol, salsa conmigo El saberlo es mi sencilla Dígamos el que me inventó el sol Salsa conmigo Salsa conmigo Salsa conmigo Salsa conmigo Ahora, vamos arriba y Salsa conmigo Ella lo que quiere es mi paz Salsa buena y guau guau Una vuelta caballero La misma más se jodió Ella lo que quiere es mi paz Salsa buena y guau 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 no dobl rides Guau guau no doing wo Ella lo que quiere es mi paz Salsa buena y guau guau Si escucha, no prueba nada de sabor, cantando en mi guapo, guapo Y yo me entiendo en mi guapo